Y el partido de la fecha, el clásico de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles FC contra Los Ángeles Galaxy, ¿no? A Los Ángeles FC le ha pesado. Carlitos Vela, pero el Galaxy es el líder de la conferencia, ¿no? A Los Ángeles le ha pesado la falta de Carlos Vela y mientras tanto que el Galaxy se ha reforzado muy bien. Tanto que hoy por hoy está en el primer lugar de la conferencia del oeste. O sea, a comparación del año pasado, ahora ya lleva los puntos con los cuales terminó el año pasado. Sí, sí, sí. Y apenas comienza la temporada. Creo que tuvieron 15 puntos el año pasado. ¿Cuánto llevan ahora? ¿12? 12. Y creo que es el favorito, entre comillas, fácil por lo que ha hecho el FC, Los Ángeles FC. El Galaxy tendría que ganar este clásico. Así en el papel sea visitante, ¿no? Claro. Y parece que se pregunten. No se reinforcen algo.